Esa luz que hay en tus ojos, mi rincón para soñar Es el único lugar en donde puedo descansar Ilumina mis sentidos hasta que pueda escuchar El suspiro de tu aliento que me hace resucitar Dime algo hermoso que pueda calmar la sed de tu palabra en mi corazón Enamórame Quiero mirarte hasta que llenes de este vacío Déjame amarte Quiero adorarte hasta saciarme Mírame que quiero llegar al mismo cielo Cuando me mires puedo sentir que otra vez puedo vivir Esa luz que hay en tus ojos, mi rincón para soñar Es el único lugar en donde puedo descansar Déjame cuidarme y tu mirar Saciéndome Solo soy feliz Mirándote Mírame que quiero Mírame que quiero Llegar al mismo cielo, mi rincón para soñar Es el único lugar en mi corazón, mi rincón para soñar Es el único lugar en donde puedo descansar Déjame quedarme en tu corazón, mi rincón para soñar Déjame quedarme en tu mirar Saciéndome Solo soy feliz Mirándote 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 Gracias por ver el video.